La de Ulape le avisa al hombre que le había visto la camioneta que debe cargar el combustible en la local de Ulape. Por ello, una comitiva acá de la brigada de administración, se vamos hasta el límite con San Luis al puesto camino de Valdecito. No había llegado el sobredador todavía en cuestión. En ese lapso que estábamos ahí, se apersona el vehículo, evade el control policial de nuestra provincia, al igual que el control de nuestros pares de San Luis. Se arma una persecución de aproximadamente 8 kilómetros. Este hombre que conocía el vehículo sustraído lo abandona a la vera de la ruta, entra al campo adentro y por lo que personal a pie, junto con los pares de nuestra provincia de San Luis, lo logramos demorar y ellos se hacen cargo ya de las actuaciones pertinentes. Darío, ¿esta persona detenida sería un vecino de 38 años de edad? Efectivamente, ya lo están identificados acá en la brigada, por un hecho anterior, de que supuestamente tenía un pedido de captura, que se lo levantaron el día de la víspera, ahora al 10.30, por lo que el hombre estaba sin efecto, o sea, no tenía el pedido. Se le da la libertad, estaba en la causa contra nacional. Y en horas de la noche habrá estado, por agresiones practicadas, comiendo cerca del lugar donde robó la camioneta, pero sin este momento saber que era él. Cuando vamos ahí, se damos que era la misma persona que tenía este pedido. Comisario Luján, ¿esta persona se encuentra detenida en San Juan, en San Luis, al igual que la camioneta secuestrada allá en San Luis, ¿están trabajando en exhorto para traerlo al detenido, como así también al rodado, a Chepes? Sí, desde una primera instancia, con conocimiento de vuestra señoría y de las superiores, desde que salimos de Acre de Chepes al Valdecito, al transferir los límites provinciales y ya en otra jurisdicción, otra provincia, está de disposición del juzgado número uno desde los criminales correcionales de la provincia de San Luis, que tiene que ser en Candelaria. Ahora se está tramitando el tema de pedidos de exhorto para poder extraditar a la persona y al rodado a la ciudad de Chepes. También concentrarles sobre una estafa que se ha dado a una familia de Chepes, aproximadamente de un millón de pesos, que sería por la compra.